en unos ciclos que se llamaban Canto Popular Urbano también tocaba en un bolichito que se llamaba María Castaña que estaba enfrente de la vieja terminal hicimos muchas cosas importantes en Córdoba una vez hicimos un concierto para apagar la luz que no podían pagar en la casa de la tabueta Yupanqui aquí en Cerro Colorado y a nosotros nos pareció bochornoso que el gobernador Mestre no pusiera un peso para poner la luz también otra cosa que hicimos de importante fue cuando tocamos al beneficio de la revista La Luciérnaga que todos deberían encontrar porque es una de las mejores revistas de Córdoba y otra revista de los chicos de la calle otra cosa importante que hicimos fue tocar en la perla para hacer mierdas en lugar de tortura y muerte y para tocar en la casa de la vida y la muerte y la próxima cosa que vamos a hacer importante va a ser tocar a beneficio y por último hace que. del teatro que se quemó y son los amigos de la municipalidad ¡Bravo!